Un nuevo capítulo de la cuarta temporada ha llegado, en este capítulo debutará Soy, y no solo eso, este capítulo se llama Soul Crusher. Capítulo número 7 cronológicamente, va antes de Queen Banana, y su fecha de estreno es el próximo 25 de mayo. Por fin pudimos tener un nuevo avance de este capítulo, un nuevo trailer de un nuevo capítulo de Miraculous Ladybug y una nueva akumatizada. ¿Quién será? ¿Soy o Chloe? Quédate hasta el final de este video para despejar todas tus dudas de este nuevo capítulo, así como para conocer su fecha de estreno y la llegada de un nuevo personaje llamado Soy, porque este es el análisis del nuevo avance del nuevo capítulo de la temporada número 4. ¡Comencemos! Mundo Glove, cuando no Mundo Glove. El día de hoy nos ha presentado un nuevo avance de un nuevo capítulo que saldrá el día 25 de mayo. Con esto entonces actualizamos los nuevos capítulos que saldrán este mes de mayo, las nuevas fechas de estreno. Entonces queda de esta forma. Día 23 de mayo, señor pichón número 72. Día 25 de mayo, Soul Crusher. Día 28 de mayo, Queen Banana. Y día 30 de mayo, Optigami. Prácticamente en una misma semana tendremos miles, bueno no miles, pero tendremos muchos, muchos capítulos. En menos de una semana tendremos cuatro. Cuatro nada más y nada menos. Así que va a ser una semana de locos. Comenzando entonces con los avances de este capítulo, lo que podemos ver es a Soy. Este capítulo sabíamos que era un capítulo importante porque nos presentaría la llegada de este nuevo personaje. Este capítulo, repito, es el número 7 cronológicamente. Va después de Furious Fu, pero va antes de Queen Banana. Quiero que se fijen en algo que a lo mejor no habían notado hasta el momento. Y es que si nosotros nos fijamos, en ningún lado del cabello de Soy tiene el mechón rosa que ya vimos es una característica del personaje. No tiene su mechón rosa y si vemos a lo largo de los avances de dicho capítulo, lo sigue sin tener. Aquí hay dos teorías para esto en particular. La primera es que Soy se pinte el cabello, o bueno, al menos el mechón rosa en este capítulo por el final. Porque ya vemos que en Queen Banana, un capítulo después, ya lo tiene pintado. O bien sea esto un error de animación. Lo cual sería bastante trágico porque eso nos hablaría que los que animan la serie están súper apurados por sacar los episodios y no pueden corregir este tipo de detalles. Así que deberían mejor de esperarse a tenerlo completo y no sacar esto. Pero bueno, cualquiera de esas dos cosas puede ser. El caso es que Soy no tiene su mechón rosa. Aunque parece ser que esto sí que tiene un motivo, ¿vale? Continuando con el avance podemos ver la cara de Chloe, la cual pues no se ve muy feliz a la llegada de su media hermana. Que para este momento, nosotros suponemos, Chloe no sabe que es su media hermana. Lo más probable es que esta cara la ponga simplemente porque Chloe es Chloe y ya sabemos cómo es con sus compañeros. Imagínense con alguien que apenas va llegando a su mismo hotel y que de algún modo u otro tiene el mismo poder, pues no lo quiero decir así, pero el mismo poder socioeconómico que ella. Probablemente en este capítulo vamos a ver cómo es la relación de estas dos hermanas. Probablemente aquí, de hecho, si nosotros nos fijamos en el fondo y en los pilares rosas, podemos intuir luego luego que Soy está en la habitación de Chloe. Así que probablemente en este capítulo, al menos durante el inicio y antes de que Soy sea acometizada, veremos la dinámica de estas dos hermanas. Aquí lo único que a mí me hace pues saltar un poco y me da mucha curiosidad es saber si para este momento Chloe ya sabe que Soy es su media hermana. A lo mejor puede que su madre le haya dicho la verdad y le haya mencionado, oye, Chloe, tu media hermana va a venir a visitarnos, así que pues compórtate y ponte bien, ¿sabes? Y a lo mejor por eso es que Chloe está con esta actitud que, pues repito, no la vemos más que aquí, pero por su cara ya se ve que no es muy amigable que digamos, por supuesto. Y por eso quizás Soy es que está así. O también la otra opción es que Soy sí sepa que Chloe es su media hermana, Chloe no lo sepa, Soy quiera convivir con ella, pero Chloe no se deje. Cuando llega pues llega muy feliz, pero ya conforme va pasando el avance y conforme seguramente va conviviendo con Chloe es que hace esta cara y la verdad no se ve como una cara muy muy amigable que digamos, así que bueno, ahí el tema y ahí el problema con esto. En fin, Chloe siempre dando de qué hablar, probablemente gracias a esto y de hecho si nosotros analizamos incluso lo que dice Mundo Glove aquí, una llegada inesperada y luego como lo pone acá también Mundo Glove e indeseada, nos dan como el contexto de que a lo mejor Chloe sí que sabe que Soy es su media hermana, por lo que gracias a estos mensajes de Mundo Glove, pues puede que sí, para este momento Chloe ya sepa que Soy es su media hermana y pues obviamente no la quiere ver. Digo, esa es la razón por la cual probablemente su madre se fue o incluso aunque esa no hubiera sido la razón, no está tan cool que llegue tu media hermana de una mamá que pues te abandonó cuando eras pequeña. Entonces realmente la actitud de Chloe creo que hasta cierto punto es muy natural y comprensible, justificable pues no lo sé, pero comprensible y razonable sí que lo es. Podemos ver algo muy interesante aquí y es que si nosotros observamos con cautela, Soy tiene sus tacones en mano como podemos ver aquí. Bueno, realmente no sabemos si son sus tacones o no, porque la realidad es que ella llega usando tenis, los tenis que ya hemos visto y que a mucha gente le encantaron. Así que no sabemos si estos tacones se los tiene que poner para una clase de evento por su llegada, a lo mejor es el cumpleaños de Audrey Bourjois y por eso es que la media hermana llegó a París para celebrarlo en el hotel de Chloe. Como ya sabemos que Audrey Bourjois se quedó en París desde la segunda temporada y se va a quedar ahí, pues a lo mejor le dijo a la media hermana, oye vente y lo celebramos por acá. Y a lo mejor, repito, se está cambiando para este evento que será en el hotel de Chloe y por eso los tacones. Puede ser, porque bueno, tampoco Chloe usa tacones, así que decir que estos tacones son de Chloe, pues no. Además, dudamos que Soy sea una mala persona como para tomar algo que no es suyo, porque como se nos ha mencionado, en el avance que salió desde 2019, Soy es todo lo contrario a Chloe. Una persona buena, una persona linda y una persona amable, así que dudamos que estos tacones sean de Chloe, porque no habría razón por la cual Soy tendría estos tacones justo aquí. Así que, conclusión, los tacones son de Soy, como podemos ver está muy triste, ¿no? Esta pose, esta cara es como de alguien que no se le está pasando nada bien, por supuesto, y seguramente es aquí donde va a llegar el Akuma. Akuma que muy probablemente se va a meter en los tacones y por eso es que, continuando con los avances, la siguiente toma es la toma de los tacones, que está aquí. Y que, de hecho, si nosotros traducimos el título de este capítulo, que se llama Soul Crusher, su traducción al español es triturador o trituradora de suelas, o también podríamos decir de piso. Por lo que muy probablemente el poder principal de esta akumatizada estará en sus pies, en sus tacones. Lo cual, de hecho, tiene todo el sentido del mundo y por eso es que le están haciendo una toma a tacones. Y vemos que aquí tiene tres diamantes, los cuales probablemente también le den más poder, así que muy probablemente uno de sus poderes sea pisar lo suficientemente fuerte como a lo mejor para triturar el suelo, lo más probable. Lo cual, entonces, ya tendría sentido con esta escena, que es donde se meterá el Akuma. Aunque, eso sí, el Akuma se parece demasiado a Chloe, que la mayoría de nosotros dudamos de si era Chloe o de si era Soy. Tanto así que, incluso por su vestimenta, pues parecía ser Chloe. Sin embargo, parece ser que no, y no sería la primera vez que un Akuma toma la forma de alguien más. Recordemos el ejemplo de Copigato de la primera temporada. En esa ocasión, un akumatizado tomó la forma de Katnoy para hacerse pasar por él y hacer maldades. Bueno, no dudamos que a lo mejor aquí Soy sí que le tenga un poco de rencor a Chloe, o simplemente quiera ser como ella a lo mejor. No sabemos, puede también existir la posibilidad de que a medida que Soy vea cómo es la vida de Chloe, de una chica rica y de una chica que, pues parece estar siendo amada ya por sus dos padres, tanto Audrey como André, a Soy quizá le den un poco de celos, quizá. Y esto, combinado con la actitud de Chloe, quizá lo único que haga que Soy quiera es ser como ella, y por eso es que se convierte en ella. Puede ser una razón, como también puede ser cualquier otra. El caso es que ni siquiera es que ella es una teoría, está confirmadísimo que Soy será la akumatizada. No lo digo yo, lo dice la Network Oficial de Latinoamérica. Así que Soy es la akumatizada, y la razón del por qué está como Chloe, pues como dije hace unos segundos, puede ser la que mencioné, pero no confirmamos absolutamente nada. Así que te invito a que acá abajo en los comentarios me digas tus teorías acerca de esto. Puede también existir la posibilidad, y se me acaba de ocurrir, que Chloe y Soy sean como muy comparadas en este capítulo. Es algo que suele suceder con los hermanos, que los comparan demasiado, que si uno es mejor que otro, que si ella sabe hacer más cosas, etc. Puede que incluso en este capítulo, esto pase con Chloe y con Soy. De manera entonces que digan, Ah, pues se parecen mucho, ¿no? Pero Chloe es mejor, o Soy es mejor. Y puede entonces que, por ese motivo, la forma de la akuma de Soy sea como Chloe. Y también por ese motivo, puede que al final del capítulo, Para identificarse como Soy, o más bien, más que para identificarse como Soy, Para quizá tener un rasgo diferente de su hermana Chloe, Soy se pinte el mechón de rosa. De manera entonces, que ese sea el principal motivo. Y por eso, cuando llegue a París, no lo tiene así. Puede ser, no lo sé, no confirmo nada. Sin embargo, parece que por ahí va la cosa, ¿vale? En fin, este capítulo sale el próximo 25 de mayo, A las 7 y media de la noche, hora de Brasil. 5 y media hora de México y de Perú, Y de casi todos los demás países de Centroamérica. Ya mañana haremos un video donde diremos los horarios con más precisión y todo esto. Pero para que estén atentos, ¿vale? Próximo martes 25 de mayo. Y repito una vez más, los nuevos capítulos son los siguientes. Domingo 23 de mayo, Señor Pichón, en Francia. Martes 25 de mayo, Soul Crusher, en Glove, Brasil. 28 de mayo, viernes, Queen Banana, en Alemania. Y domingo 30 de mayo, Optigami, en Alemania también, ¿vale? Estos son los capítulos que se estrenarán en este mes. Vaya que son muchos. Y con estos ya tendríamos prácticamente 9 capítulos vistos de esta cuarta temporada. Lo cual, de hecho, ya son bastantes. Ya son bastantes. Si seguimos a este ritmo, puede que la temporada 4 se acabe antes de que nosotros siquiera lleguemos al siguiente año. Así que vamos a esperar. Pero bueno, la temporada número 4 se viene con todo. ¿Qué opinas acerca de todo esto? ¿Te gustaron los avances de este nuevo capítulo? ¿Te gustó Zoe? ¿Te gustó su Akuma? Déjamelo acá abajo en los comentarios. Y repito una vez más, el Akuma sí es Zoe. Ya está confirmado. No lo digo yo, lo dice la ciencia, básicamente. Y las razones pueden ser varias. Pero déjame acá abajo en los comentarios tu teoría. ¿Qué opinas y por qué crees que Zoe será akumatizada en este capítulo? Ahora que sabes cuáles capítulos se estrenarán este mes, dime, ¿por cuál estás más emocionado? Señor Pichón 72, Soul Crusher, Queen Banana o Optigami. Déjamelo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Sin más que decir, se viene un fin de mes muy bueno con muchos capítulos de la serie. Nos vemos hasta el siguiente video, chicos. Y si quieres más información, no te olvides de ir a ver el último video de este canal. Mañana hablaremos con más profundidad y con más calma acerca de este capítulo, dándoles un link para verlo, los horarios más precisos y teorías todavía más precisas. Así que ahora sí, sin más que decir, de tu lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos sobre los nuevos capítulos, aparte de este, que se estrenarán este mes y dónde los vas a poder ver. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video en donde mi mamá trata de adivinar los nombres de los Kwamis de Miraculous Ladybug. Sin más que decir, chicos, nos vemos hasta el siguiente video y manténgase atentos a este canal. ¡Nos vemos!